Hola, soy María Teresa Gracia, a.k.a. Maite Gracia. Tengo 17 años y soy del Estado de México. La canción que voy a usar para la audición va a ser Me Soltaste por J. Seger. Dices que fui yo Y no fui yo Que nunca te amé de verdad Que rabia me da Viste tu versión Pero olvidaste Que me soltaste, me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes amor Oh, yo sé Que en este escenario Igual fue mi papel Oh, yo sé Se ha hecho tarde Se ha hecho tarde Para volver Tú tan reservado Y yo pidiendo tanto de ti Tanto de mí Tu mano era mi fe Mi propia piel Y de repente Y de repente Me soltaste Me soltaste Cuando más necesitaba aferrarme Cuando más necesitaba aferrarme Para volver Para volver Oh, yo sé Apostaste Apostaste Y me obligaste A buscar en otras partes Es amor Oh, yo sé Oh, yo sé Que en este escenario Igual fue mi papel Oh, yo sé Que es demasiado tarde Para volver Oh, yo sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé Muchas gracias